Gimnasia contra Boca. Partido suspendido por serios incidentes y el lanzamiento de gases lacrimógenos. Apenas se habían jugado dos minutos cuando el árbitro canceló el juego. Los jugadores fueron a zona de vestuarios. Los hinchas intentaron refugiarse como pudieron. Hernán Mastrángelo, el árbitro del partido, suspendió el encuentro por falta de garantías. Los hinchas que estaban en las tribunas intentaron salir del estadio. Afuera siguen las detonaciones y denuncian disparos con balas de goma. Los gases se concentran sobre el estadio, lo que hace imposible la permanencia en las tribunas. Ahora resta definir cuando se volverá a jugar el partido de Boca contra Gimnasia, dado que encima es un partido clave para la definición de la liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!